Lo primero que hay que hacer antes de instalar las balatas es tenemos que hacerle un desnivel, quitarle esta ceja, si no lo trae las balatas que tú compraste te recomiendo que lo hagas, lo puedes hacer con una lima o con una segueta, vamos a hacerlo con la lima de este lado y esta la vamos a hacer con el arco de segueta. Ahora, esto es con el fin de que no se amarre la balata en el tambor, más si por ejemplo no vas a rectificar los tambores, ya con este desgaste que se le hace a la balata ya no hay ningún problema de que se amarren los frenos traseros. Así, con esto es suficiente. Si en tu caso no tienes una lima, lo puedes hacer con el arco de segueta. Voy a traerlo. Tenemos aquí el arco de segueta y lo vamos a hacer también. Pues un poquito más, porque como que se quisiera enterrarla la segueta, pero si si te concentras también lo puedes lograr. vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien Pues ya tienen el El desgaste El chaflán Ahora vamos a instalarlas En esta ocasión vamos a instalar balatas traseras De tambor Tenemos aquí ya las de reemplazo Tenemos los cerrajes Seguros, resortes y demás Entonces El primer paso para instalarlas Es poner la balata Que tiene la Pata del freno De estacionario Que es esta, es el primer paso Ponemos así la balata Junto con su pata Y ponemos su seguro Ahora con una pinza de punta Ponemos el seguro Y lo apretamos Nada mas Ahí esta Ahora Vamos a empujar tantito Este clavo Ponemos la balata Que asiente aca Aca Y ahora si ya vamos a A meter el clavo En la ranura Aquí Normalmente llevan dos charolas Metemos la primera Resorte Y la segunda Si puedes Lo puedes meter con la mano Y si no Utilizas nuevamente la pinza Empujas y giras Ya tenemos el seguro Ahora Ahora Seguimos Seguimos Con este resorte Ponemos el resorte Asi Esta patita Aca si Y ahora El chicote Ponemos el chicote Y para meter este tipo de seguros Tenemos aquí Una pinza especial de seguros Que es esta Ocupamos esta parte Si no tienes la pinza Puedes utilizar Un desarmador Lo único que hay que hacer Es ejercer presión Y ahí está Ya pusimos la primer balata Ahora Vamos a poner la segunda Metemos aquí El seguro En el cilindro El clavo Lo ponemos Ponemos la La primer charola Del clavo Ahí está Resorte Y la segunda Entonces Aquí vamos a ver Si se puede Con la pura mano Ahí está Y giramos Un poquito Correcto Ahí está Ahora ya Tenemos la balata Así Ahora Ya va su Resorte De la segunda balata La instalamos así Como te vuelvo A repetir Si no tienes La pinza De seguros Vamos a intentar Ponerla Con un desarmador Cuesta un poquito Más Pero Vamos a ver Si a la primera Queda No Si no Puedes meterla Con el desarmador La puedes meter Con una pinza Vamos a intentar Nuevamente Con el desarmador Ahí Casi Ahí está Ahí quedó Pásame por favor Ese resorte Que se cayó Ahí Correcto Vamos a meter Ahora la pieza Esta Que es del freno De mano Este lado Va Hacia donde Está Este seguro Así Ya de este lado Vamos a este seguro Con un desarmador Vamos a A retirar la balata Tantito Así Y la metemos Aca No Y instalamos Esto Ahora Únicamente Nos falta El El calibrador Le echamos Tantito Afloja Todo Si no tienes Afloja Todo Puedes utilizar Aceite No Entonces Ahí está Ahora Vamos a poner El calibrador El calibrador Va Del lado De la pata Del freno De mano Donde Ponemos Así Y así Ahí está Ahora Vamos a poner Su seguro Y su resorte Entonces El resorte Va De esta manera Aca Bájalo por favor Para que se vea Así Lo metemos Así Ahora Vamos a meterla A esta pieza Esta pieza Va acá Ahora Lo que tenemos Que asar Acá Mira Que se vea Donde va A embonar El seguro Vamos a utilizar La pieza De punta Ahí está Ahí está Ahí enbonó Ya tenemos El Calibrador Puesto Ahora vamos a meter Esta pieza Que es el seguro Metemos Primero Acá Así Y ahora Con un desarmador Plano Vamos a meter Nada más El El chicotito No Ahí está Ya de esta manera Arramamos nuestras Balatas traseras Asegúrate Que los resortes Tengan los ganchos Bien accionados Que las charolas Hayan accionado Bien Acá La de acá Está bien Chequemos el resorte Que todo esté marchando Bien Y ahí quedó Ahora se calibra Hacia arriba Debes de cerciorarte También De que funcione El seguro Del calibrador Siempre debes oír Un ruido Como una matraca Presta atención Esto quiere decir Que está calibrando Y que no descalibra Y de esta manera Se arman Las balatas traseras